El distrito de Columbia, donde se localiza Washington, podría despojarse de la cultura de la propina muy arraigada en el país norteamericano, tras un referendo en el que el 74% de los votantes aprobaron que los camareros tengan un salario mínimo sin necesidad del dinero extra que aporta el cliente. Sin embargo, la llamada Iniciativa 82, que todavía no entra en vigor, también ha causado revuelo entre los restauradores quienes no ven ningún sentido a esta propuesta. La venida entrará en vigor el 1 de enero de 2023, estableciendo una retribución de $6 por hora del primer año y un aumento gradual hasta llegar al salario mínimo en el 2027, aunque antes debe ser revisada por la Asamblea Legislativa del Distrito de Columbia. En el caso de implementarse, este territorio se sumaría a Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon y el estado de Washington donde las propinas ya no vienen con esta serie.